Por el Distrito Electoral Neuquén, Fórmula 4, Darío Martínez. Señor Diputado, Darío Martínez, juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Por más justicia social, por independencia económica, por soberanía política de este maravilloso país y por el pueblo neuquino, sí juro. Si allí no lo hicierais, la patria os lo demande. Queda usted incorporado.